Hablamos ahora de arte para contarles que la pintora manilveña María José Gil expone durante estos días tres de sus obras en la Art Gallery Tandem de Sabadell. La artista local María José Gil Lozano ha sido seleccionada entre más de 300 pintores de toda la geografía nacional para exponer sus cuadros en una exposición colectiva en Barcelona. Desde el 26 de enero y hasta el 11 de febrero tres obras de la autora estarán expuestas en la Art Gallery Tandem Creatius de Images Salaudibert en Sabadell, Barcelona. Las tres obras elegidas son Media Naranja, un acrílico sobre tabla de 90 por 50, Dame un respiro, acrílico sobre lienzo de 95 por 65 y Siempre Buscando, otro acrílico de 73 por 54. El pasado martes se llevó a cabo el acto de presentación de la exposición a la que acudieron numerosas personas interesadas en el arte y en la que también estuvo presente la protagonista, quien pudo comprobar cómo sus cuadros tenían el reconocimiento general. El galerista adelantó a María José Gil que cuenta con ella para proyectos futuros y que en el mes de mayo ya tiene cerrada otra exposición en la que contará con más cuadros de la autora. Esto supone un impulso notable en su carrera artística y un reconocimiento a su pintura fuera de nuestras fronteras.